Aquí en el Ex-Indamer con Julio César Bejarano, que es director de la Academia de Bomberos de Corrientes. Bueno, están aquí en nuestra ciudad, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que estamos acá en la localidad de Mercedes. Provienen de distintos puntos de la provincia. Y nos reunimos para realizar en el día de hoy, y finalizaríamos día domingo en hora del mediodía, un curso de nivel 1 de rescate vehicular. Este curso está dentro del programa anual de capacitación de los bomberos voluntarios de la provincia de Corrientes. Y bueno, la verdad que son para 30 participantes y estamos con el cubo completo. ¿Qué es lo que van a hacer concretamente en esta actividad aquí, en este predio? Y continuando, porque esto dio inicio en hora de la mañana, a partir de las 8 ya, con la acreditación, y ya se hizo la parte teórica de lo que se va a desarrollar en esta parte hoy de práctica. Se dio toda la parte teoría, norma de seguridad, se habló un poco de herramientas, y se habló un poco de lo que es rescate vehicular armado, controlado, técnicas, y lo que se va a hacer en este momento en hora de la tarde de mesado, va a ser conocer el uso y las propiedades que tiene la herramienta de rescate, sobre todo. Y en el día de mañana se va a hacer, en realidad, la práctica en sí, donde que se va a estricar o se van a cortar, en este caso, los vehículos, de lo que hoy puedan ver de la herramienta, el uso, funcionamiento, y dónde van a realizarse los cortes. Se va a realizar mañana, que efectivamente tenemos 4 o 5 vehículos para hacer las distintas prácticas con los 30 participantes que tenemos en el día de hoy. Bueno, ¿siempre es importante este tipo de eventos, capacitaciones hacia el personal? Sí, por supuesto. Los bomberos de la provincia de Corrientes también estamos a la misma altura, a la misma circunstancia que cualquier parte de bomberos del país, inclusive de otros países, porque tuvimos las posibilidades de recibir introducción, en este caso, en otros países, o instructores de otros países vinieron a dar la introducción directamente en distintas materias, o en distintas especialidades acá dentro de nuestra provincia, en nuestro país. La verdad que todo lo que nosotros hacemos, uno de los pies principales del bombero, es la capacitación, otro es el equipamiento, así que ellos van a ingresar, en este caso, sus conocimientos a través de estas capacitaciones, y a través del uso de la adquisición y, en este caso, técnica de uso de herramientas, van a incorporar nuevos conocimientos, nuevas técnicas, de lo último que hemos recibido de incorporación, en este caso, como capacitación que hemos recibido. Así que, para nosotros es fundamental, fundamental, en este caso, es la capacitación y otra, la seguridad del equipamiento de los bomberos, que, precisamente, los bomberos corrientes, van a ver ustedes, de que los equipamientos, es fundamental, porque nosotros ponemos nuestra vida al servicio de, en este caso, estamos siempre arreglando, y es fundamental el tema del equipamiento, la protección personal, que es una de las cosas que se hacen muchísimos hincapié, para tratar de no engrosar esas pistas negras de bomberos caídos, los bomberos padecidos, por lo que nos falta, en este caso, elementos adecuados. Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, que nos dan la posibilidad de que los bomberos corrientes, que es lo que están haciendo, hoy estamos acá en Mercedes, y siempre hacemos distintas capacitaciones en distintos puntos de la provincia, vamos rotando para que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades de llevar capacitaciones en distintos lugares, dentro de la provincia, así que, los nuevos conocimientos, en distintas temáticas, y les agradezco a ustedes la posibilidad de ayudar.